La prevención del cáncer de mama es algo que hoy en día es una realidad. ¿A quién hay que prevenirle una enfermedad o cómo decides quién tiene que prevenir el cáncer de mama? Pues toda mujer tiene riesgo de cáncer de mama, pero existe un grupo específico en donde el riesgo es muy elevado. Y hoy en día podemos, a través de pruebas de sangre, definir quién tiene más de un 65-70% de posibilidades de padecer la enfermedad, porque en su familia ha habido muchos casos. Eso es lo que se conoce como el cáncer de mama genético. Existe una segunda línea en donde existen muchos familiares, pero no existe mutación genética. Y también algunas personas que tienen lo que se llama la cancerofobia. O sea que tienen mucho miedo de padecer la enfermedad. Es una situación que tiene un contexto más bien psicológico o psiquiátrico. ¿Cómo se previene? Pues a través de un procedimiento quirúrgico en donde se toma el tejido de la glándula mamaria, se extirpa y se sustituye por un implante. Todo lo que es la cobertura externa se mantiene. Tiene una limitante en cuanto a que tenemos que dejar una zona por detrás del pezón y en la parte inferior de la piel para que no sufran cambios o no se vaya a perder a través de una necrosis. La eficacia de este procedimiento se acerca al 90% porque es la cantidad de tejido que se quita. Cuando el riesgo es muy elevado, no preservamos ni el pezón ni la areola y se quita la gran mayoría de la piel y se hace con un fin más bien oncológico. Esto se hace en conjunto con un equipo de cirujanos reconstructores. Se tiene que tener el apoyo de psicología o de psiquiatría y la paciente que se vaya a someter a este procedimiento tiene que tener muy claro cuáles son las limitantes y los riesgos de padecer la enfermedad después del procedimiento. Se puede reducir el riesgo de padecer cáncer de mama a través de la manipulación de ciertos factores de riesgo, valga la redundancia, que son modificables. ¿Cuáles son estos? El sobrepeso, los hábitos nocivos como son el tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo. Entonces, la vida sana es muy importante. Hacer deporte, dieta libre de ciertas alimentaciones en donde pueda existir manipulación hormonal. Y en personas que se acercan a la edad de la menopausia, reducir o limitar el uso de hormonales. Cuando existen muchos casos de cáncer de mama y sobre todo de tipo hormonal, preferimos que no exista terapia de reemplazo hormonal para evitar aumentar el riesgo de la enfermedad. Entonces, ese estilo de vida es actividad física, es evitar hábitos que ya mencioné y el hacer todo lo posible para hacer una detección temprana haciendo astografía, ultrasonido y acudiendo al médico. La autoexploración de la glándula mamaria es el método más económico y por el cual se encuentra la gran mayoría de los tumores por la misma paciente o por su pareja. La autoexploración se puede hacer todos los días en el aseo, en el baño o se prefiere hacer una vez al mes en mujeres menstruantes, las que tienen su regla, una vez que haya terminado la regla, que es cuando la glándula mamaria está menos inflamada o en personas ya después de la menopausia, definir un día del mes, el primer día del mes o el día del cumpleaños. Consiste en tomar la mano contraria a la glándula y a través de una palpación superficial utilizando el pulpejo de los dedos llevar la mano hacia el centro de la glándula mamaria por secciones. Podemos hacerlo como rebanadas de pastel o de pizza o en círculos de afuera adentro o de adentro afuera haciendo un caminito de arriba abajo, de afuera adentro, de abajo hacia arriba y muchas personas dicen que no sienten nada, que sienten bolitas, pero es importante que acudan con el médico, que las revisen, que se sepa que no tienen absolutamente nada y pidan que se les explique, que se les eduque y desde cuándo hay que hacerlo, desde que existe glándula mamaria, desde que se desarrolla la misma en las jovencitas para que sea un hábito que se utilice a lo largo de la vida. Reitero que la gran mayoría de los cánceres o de las recurrencias de los mismos son detectadas a través de este método por las mismas pacientes. Los factores de riesgo para cáncer de mama se dividen en modificables y no modificables. Los modificables son los que hemos mencionado, la dieta, evitar tabaquismo, alcoholismo y esto los controla la misma persona a través del estilo de vida. Entonces, hacer deporte, no estar sedentarios, comer pocas veces carne durante la semana, evitar harinas, estilo de vida, no desvelarse demasiado. Todo esto influye en que se pueda reducir riesgo o posponer el inicio de una enfermedad hacia las décadas más posteriores. Existen otros factores que no son modificables, que son los inherentes, los hormonales, como son empezar a menstruar, menarca temprana o una menopausia tardía. Algo muy importante hoy en día es el uso externo de medicamentos con hormonas y estos se pueden utilizar durante la vida hormonal en terapias para la estimulación ovárica. Cada día las mujeres posponen más el inicio de sus embarazos y en muchas ocasiones requieren de tratamientos para estimular a los ovarios, para producir la ovulación. Esto incrementa también en cierto grado la posibilidad de padecer la enfermedad. O en las mujeres que llegan a la menopausia y que tienen síntomas que tienen que ser controladas en muchas ocasiones con tratamientos hormonales. Existen muchos tipos de tratamiento hormonal y las dosis que estas se utilizan pueden ser bajas o altas. Cuando son dosis altas y existen antecedentes de cáncer de mama, la posibilidad de presentar la enfermedad es mucho mayor. Y por eso es importante consultar con el oncólogo para definir quién necesita tomar estos tratamientos, a quiénes se les pueden dar terapias alternativas que sustituyan a las hormonas y que eviten los efectos de la menopausia. Gracias. 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 Gracias.